Mi amor, el día que te conocí, el día que me enamoré de ti, contigo mi cuerpo y mi alma se completaron, ya no es necesario nadie más. Me pregunto si sabes que antes de dormir pienso en ti con la esperanza de encontrarte en mis sueños. No creo la casualidad, creeré una para encontrarme contigo, robame un montón de besos, un par de caricias, un te quiero a los ojos y yo te enseñaré eso que llama amor. Tus labios y los míos se atraen, se necesitan, se llaman con la necesidad de hacerse el amor, con la necesidad de comerse como si no existiera el mañana. Me gustas, me atraes, me ilusionas e insistas en mis locuras que nunca antes había sentido lo mismo.